Muy buenas tardes, soy Ana María de la Cruz Amaro, represento a la organización Manos Creativas Culturas Vivas, OSC del Estado de México. Tengo el gusto de presentarles el proyecto que nosotros manejamos, es en las comunidades indígenas, Mazahuas y Otomíes de la zona norte, son 16 municipios. Nuestro objeto social es trabajar sobre el fortalecimiento de capacidades en la comunidad, tanto en el desarrollo de la parte productiva artesanal como de proyectos productivos que bajan otras partes de gobierno. Nosotros fortalecemos ese tema y apoyamos en gestión para que estas comunidades tengan y sostengan un proyecto de vida en la misma comunidad. El tema que nosotros manejamos es específicamente lo que es la parte artesanal, difundimos, promovemos la cultura, el arte y las tradiciones de la zona norte y de todo el Estado de México. Buscamos una alianza actualmente, tenemos una alianza de 10 organizaciones, entre ellas dos que están haciendo un trabajo de Estados Unidos hacia México, como es Choice Humanitaria y Access Project, que es una organización que se dedica a dar sillas de ruedas.